En el vídeo de hoy me vais a acompañar a correos. Estos paquetitos, no sé qué serán, yo os lo enseñaré a la vuelta. Gracias y bueno, espero que no os aburráis mucho acompañándome a la oficina de correos. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Gracias. 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 Entre. Gracias. negro y por detrás a color A ver, a ver Luego También está Libreta Beauty Mini Que la podéis encontrar en Amazon Y tiene Que lo he subido bastantes veces Fotos con otra portada diferente A mi Instagram de Timing Graphics Y tiene para notas Tiene para anotar Cositas Para apuntar trucos de belleza Para hacer mis post Pedidos para los que Haces, para tener un poco de control A quien lo pides, cuanto tarda Cuanto vale, etc, etc, etc Para marcarte Retos semanales Y ya está Ups Y Bueno, habrá otra libreta Para el recuerdo Vamos, libreta con línea Con esta portada En lugar de esta Porque esta es especial Para las chicas de Creabox Pues nada Gracias por ir hasta aquí Darle al like Suscribiros Y Bueno, voy a darles un poco de control